Sí, así es, mi primer año cruzando el charco, así que acá muy feliz por toda la experiencia y por todo. Uno de mis sueños y mi objetivo era esto, así que nada más reconfortable que cumplir, para un deportista cumplir algo así, digamos. Cele, contanos un poquito para los que no te conocen, nosotros ya hemos conversado en alguna oportunidad, sabemos de tu vínculo con el Diablo Rojo, de tu amor por el básquet, pero no es común, no es una disciplina que hoy por hoy está retomando el protagonismo en la provincia. ¿Cómo nace tu amor por la disciplina? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo fue tu camino para llegar a este presente tan lindo? Sí, sí, tal cual. Bueno, nací ahí en el Club Riti, desde la cuna del cajón, como digo siempre. Y nada, por parte de mi abuelo y de parte de mi mamá, que mi mamá es la que jugaba y ya había nacido básicamente en el club, o sea, ya estaba en el coche y ella entrenaba y jugaba y yo estaba ahí. Y así fue de a poco que fui creciendo ahí en el club, picando la pelota y bueno, hasta que empecé en el minibásquet. Crema un saludo a Coco Figueroa, que fue mi entrenador del minibásquet. Y bueno, de ahí ya agarré y no pude parar. Hice muchos deportes a la vez, porque era hiperactiva, pero el básquet siempre fue mi gran pasión. Así que bueno, acá estamos. Me puse un objetivo y siempre también quería ser jugadora profesional, así que trabajamos duro por eso. Ahora, Sele, es un camino el que elegiste vos que no tiene muchos atajos, ¿no? Por ahí uno piensa en un changuito que quiere jugar al fútbol y tenés muchos clubes en Jujuy o tenés un par de referenciales que están vistos a nivel nacional, que tienen la lupa de algún representante y demás. Vos elegiste una disciplina en donde, a ver, no tenemos históricamente representantes en todo el país, cuesta visibilizarse como deportista, encontrar un lugar. ¿Dónde sentís que estuvo el quiebre en tu carrera personal? Tal cual. Primero, bueno, que siempre lo repito a todos lados, desde que empecé a entrenar con Juan Carlos Morales en la selección de los Juegos Transandinos, ese para mí fue el gran y el puntapié porque me enseñó muchas cosas y me mejoré con él en todo sentido. Entonces, valoro mucho eso y siempre, como digo, va a ser mi referente del básquet, Juan Carlos Morales. Y ahí, eso fue como empezar a crecer y subir mi nivel de juego. Y con eso me empezaron a ver en otros torneos, empecé a jugar en Salta, que también Salta fue mi otro trampolín, que jugué ahí en los torneos, jugué a argentinos, porque Jujuy no podía jugar a nivel nacional porque no estaba federado en ese momento, entonces Salta, en ese sentido, me ayudó mucho. Y después de Salta, ¿cómo? Sí, sí, decinos, contén. Que después de Salta empecé a jugar para otras provincias como Catamarca, también Catamarca para el torneo federal, que el torneo federal es la segunda nivel en el básquet femenino. Y de ahí también otros clubes me vieron y justamente por eso llegué a Quimsa, que salí campeona en la Liga Nacional, que eso también fue mi otro quiebre. Cumplí un gran objetivo saliendo campeona de Liga Nacional. Y así, ya entré en una agencia con representantes y bueno, digamos que en ese momento ya me convertí en jugadora profesional y aparte que en ese momento ya empezaban a pagarte. Porque antes no te pagaban, o sea, solamente te pagaban los viáticos y nada más no te remuneraban. Sí, y ¿cuál es tu actualidad ahora? ¿Qué estás haciendo? Contanos en qué parte de España estás también y cómo es tu presente, tu día a día. Exacto, sí, yo estoy en Murcia, en la región de Murcia, en un pueblo que se llama Puerto Lumbreras, que queda a una hora de la capital. De Murcia, claramente. Y nada, estoy acá, bueno, acabo de terminar la temporada, pero igual seguimos entrenando. También estoy entrenadora de dos equipos de cadetes, femenino y masculino. Y bueno, en eso, dedicándome al club y al básquet al 100%, ahora descansar un poco, porque fue una temporada larga y porque también vengo de jugar varias temporadas seguidas, sin descanso, sin vacaciones. Entonces, ahora me voy a tomar unas buenas condiciones. Merecidísima. Merecidísima. Bueno, Sele, además de hablar de tu presente, hablar, por supuesto, de vos, que sos la protagonista de esta noticia, nosotros te queremos agradecer. Ahora, en este preciso momento, estamos con un montón de gente que te está conociendo. Nosotros te decimos gracias por poner la bandera de Jujuy tan arriba, por hacernos quedar tan bien. Podemos decir que es un gran semestre, este es el del básquet, Jujeño, porque tenemos a Jujuy Básquet, que acá la está rompiendo, que se ha metido también. Y me imagino que lo seguís en la Liga Federal, que es un renacer para la federación, que la gente está yendo a ver básquet, disfrutando. Y tenerte a vos con la banderita allá del otro lado del Atlántico nos enorgullece. Así que te abrazamos, te mandamos un cariño enorme. Sele, gracias por atendernos. Felicitaciones. Bueno, bueno. Gracias a ustedes y saludo a toda mi familia que me está escuchando, mis amigos y nada, saludo a todos Jujuy que siempre están presentes.